Hola, soy Itiel Arroyo, embajador de World Vision en España, y estoy grabando este vídeo con urgencia para convocar a todos los héroes anónimos que quieran plantarle cara al abuso infantil y que quieran hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerdo un momento en los evangelios cuando las fuerzas del mal fueron a buscar a Jesús que se encontraba orando en el huerto de Getsemaní en aquella noche antes de ser crucificado y cuando llegaron allí y rodearon a los discípulos de Jesús y no podían ver a Jesús porque se encontraba entre las sombras de alguna manera sus discípulos no querían revelar dónde estaba su maestro pero Jesús en vez de mantenerse escondido en las sombras dio la cara dio la cara en favor de sus discípulos, dio la cara frente al mal y Jesús nos ha enseñado que ser sus discípulos es plantarle cara al mal y actualmente hay un mal al que le tenemos que plantar cara. El mal del que te estoy hablando en este vídeo es el abuso infantil en algunos países de África a causa de la guerra literalmente millones de niños y niñas se han convertido en víctimas del abuso infantil niñas son violadas o obligadas a casarse siendo menores niños son explotados laboralmente una clase de abuso que es probablemente inimaginable para muchos de los que estéis viendo este vídeo pero es un mal real y te convoco a plantarle cara en el nombre de Jesús World Vision ha abierto algunos lugares seguros para proteger a estos niños y niñas de este mal algunos campamentos concretamente uno en Uganda en Bidi Bidi que acoge a 2.270 niños y niñas que necesitan nuestra ayuda es momento de que podamos poner un impulso económico a esta obra que World Vision está haciendo en favor de los más vulnerables del mundo tan solo con 5 euros puedes convertirte en alguien que provea educación alimento seguridad a estos niños y niñas 2.270 y mi desafío para ti es que levantemos 2.270 euros en favor de la obra que está haciendo World Vision en este campamento de Bidi Bidi por favor no dejes pasar este vídeo reacciona a este llamado y conviértete en un héroe anónimo en el nombre de Jesús que le plante cara a este mal del abuso de menores me hizo ¡Gracias! Gracias por ver el video.